Quiero informarles que lamentablemente hemos tenido una nueva alerta de contaminación en el acuaducto que abastece las comunidades de Goicochea, Guadalupe, Morayo y Tibás. Gracias a que en esta administración instalamos un nuevo equipo de detección de hidrocarburos automático, inmediatamente se dio la alerta de una posible contaminación, nuestro equipo técnico cerró la llave de la planta e impidió que la contaminación llegara a las tuberías. Es decir, logramos aislar la contaminación, impedimos que se contaminaran las tuberías y por lo tanto quiero informarles a las personas de estas comunidades que pueden seguir consumiendo sin ningún problema el agua que les está llegando a sus hogares. Para aminorar las afectaciones, nuestro equipo también está realizando maniobras operativas especiales con el fin de redirigir el agua de sistemas vecinos al sistema de Guadalupe y no dejarla del todo sin agua. También procederemos a primera hora del día de mañana con el muestreo de las fuentes que abastecen de agua a este enorme sistema para detectar el foco de contaminación y eliminarlo. Estamos aplicando al pie de la letra el protocolo que debe seguirse en estos casos. Hasta tanto no hayamos identificado el foco de contaminación y lo ailemos, no podremos poner en funcionamiento la planta de Guadalupe. Agradecemos su comprensión y los mantendremos informados conforme vayamos avanzando en la atención de esta situación. Nuestro compromiso de hoy nos une con un futuro mejor para Costa Rica.